En este momento estamos preparados, afianzándonos en un tema muy importante. Y dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, infinito poder. Por lo tanto, id y doctrinad a toda la gente. Qué hermoso tema. Qué tema bíblico no es hermoso. Esta es nuestra esperanza, esta es la orden de Jesús para que nos dirijamos a toda persona y que toda persona pueda tener oportunidad de conocer lo que Él hizo para salvación. En este momento vamos a darle una bienvenida a Fabio, que siempre nos acompaña. Primero las damas, Edgar. Y ahora, en forma especial quiero presentar. Es aquí una dama que le da colorido a este tema. Bienvenida, Gladys. Bienvenida, Gladys, en serio. Gracias por invitarme. Compartir esta mesa es un placer. Muchas gracias. Bien, este mandamiento que está siempre debiéramos tener lápiz y papel, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice así, y llegando Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todas las gentes, y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos en este momento animándonos a decir estas palabras porque Él está cerca de nosotros, porque Sus ángeles nos acompañan, porque no tenemos otro objetivo de que juntos podamos aprender las cosas de nuestro Dios, que juntos nos podamos preparar, podamos dejar todos nuestros pecados. Hay algunos más difíciles porque requieren una confesión a aquellos que ofendimos o a aquellos que despojamos, ¿no? Y no es fácil. Pero una vez que conocemos a Jesús, ¿qué cosa que Él nos pida no vamos a hacer? Y como dice Fabio siempre, ¿qué hemos de perder para que entonces podamos entender o se afloje nuestro cerebro o caigan el velo que nos está ocultando a nuestro buen Jesús? Dice que estas palabras que recién leímos se las dijo varias veces. Y es fruto de que Él quería que nosotros las comprendiéramos. Que todo lo que hemos conocido tenemos que transmitirlo. Es decir, ustedes tienen que tener lápiz y papel, afianzarse en estas cosas, porque el mandamiento es para nosotros y para todo aquel que esté aprendiendo o haya aprendido. Por eso dice que las repitió varias veces. Si ustedes pueden buscar en segunda de Timoteo, esto se lo repitió a doce personas, pero esas personas debieran repetirlo a otros y a otros, ¿no? Y en segunda de Timoteo 2, 1 y 2, también dice el mismo principio multiplicador de la palabra de Dios. No debemos ser perros mudos, debemos ser gente que aprenda y haga aprender a otros. ¿Querés seguir refiriendo sobre este tema? La repetición es muy importante, ¿no? Escuchaba eso con nuestros niños. Usted que ha criado cinco hijos, ¿eh? Exacto. La repetición es la madre de la ciencia. No me hace caso, no me hace caso. Pero la repetición es la madre de la ciencia. Jesús era un, no vamos a decir un personaje, era una personalidad maravillosa. Mira la cámara. Y no le pasaban las cosas por arriba. Era un perfecto organizador. Siempre buscaba el mejor momento y el mejor lugar para decir las cosas. Nos ubicamos un poco en el momento. Había muerto, había sufrido lo indecible. Y ahora, después de la resurrección, había subido a su padre y sabía que su sacrificio había sido aceptado por el padre y todo el poder le era dado en favor de la redención del hombre. Se iba a reunir con sus discípulos para darles el mandato grandioso de llegar hasta la última de las criaturas sobre la tierra. Podríamos hacer una aclaración. Este mandato se lo dio antes de morir. Exacto. Que luego que él iba a resucitar, tenían que ir, ¿a qué lugar? A Galilea. A Galilea. A Galilea. Donde se iba a reunir con la mayor cantidad de discípulos que podían, digamos así, llegarse a enterar de este mandamiento. ¿Y cuál fue el número de discípulos que se reunió aproximadamente? Se reunieron como 500 personas en una montaña, en la ladera de una montaña. Habían diversos grupitos que en una hora determinada se juntaron, como Jesucristo les había indicado. Y los discípulos iban de grupito en grupito, explicando, contando todo lo que había pasado, todo lo que sabían acerca de la resurrección de Jesús. La expectación era máxima, ¿no? El que los había convocado era Jesús. Y de pronto, como sin saber de dónde, se apareció con el rostro como si fuera, como que es Dios. Y llevaba en las manos y en los pies las marcas de la cruz. Cuando sus discípulos lo vieron, se echaron a sus pies para adorarlo. Lo que estaban viendo era lo más grande que se puede imaginar el ser humano, ¿no? Tendríamos que contar un poquito los acontecimientos. Había sido, había estado con ellos durante tres años y medio, dedicándose a los demás. ¡Qué extraordinario, Señor! ¿Cuántos hoy, habiendo dejado toda nuestra vida pasada, todos nuestros pecados, hoy decidimos entregarnos totalmente a Él y no hacer otro trabajo, sino que terminar esta obra? Estas cosas nos van incentivando para que tengamos o tomemos estas decisiones. De dejar todos nuestros trabajos donde cobramos, donde pagamos, ¿no? Y dedicarnos totalmente a la obra de Dios. Habían pasado tres años y medio. Había sido ultrajado el Señor Jesús. Había sufrido la cruz de esa forma que hemos repasado. O que distintos religiosos a veces cuentan acerca de los sufrimientos que Jesús toleró hasta que finalmente depuso su vida cargando todos nuestros pecados, ¿no? Y entonces ellos eran testigos de todo lo que había pasado. Pero luego, y acá estoy sonriendo porque la gente me dice, ¿por qué no sonríe más? Ahora voy a sonreír, mucho voy a sonreír, porque Jesús resucitó y vive para interceder por ustedes y por nosotros. ¡Qué hermosa noticia! Y entonces Jesús, no solamente esto ha querido que sea para nosotros o para unas pocas personas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y adoctrinad a todas las personas. Él quiere esto para todos, para todos los que quieran. Esto va a ser una oportunidad para todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo va a agarrar para Dios, pero la oportunidad la tendrá. Antes de su muerte Jesús, como decía Edgardo, fijó una reunión con sus discípulos. Yo siempre reitero lo que la palabra me ha hecho ver en algún momento, ¿no? Que Dios no va a hacer antes sin antes anticiparlo a sus discípulos. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Dios anticipó precisamente esa reunión. Allí le dijo que él debía de pasar por la muerte, cosa que no entendieron. Lo veníamos explicando en lecciones pasadas. La cuestión es que Dios, un Dios lógico, eligió un lugar. Y elige un lugar, y muchas veces decimos, y vaya a saber por qué, y por qué es voluntad de Dios. Pero Dios es lógico. Eligió un lugar donde, si bien vivían judíos, no era completamente habitado por judíos. Allí les dijo, con fecha, con fecha específica, con lugar específico, donde debían de reunirse, ¿no? Y allí acudieron, allí acudieron, y decías vos, 500, aproximadamente, lo que dice la Biblia. Sí. ¿Te imaginás eso? ¿Podés imaginarlo? Eso pensaba, ¿no? Qué hermoso sería haber estado allí. Y qué testimonios daban. Ahí estaba entre ellos el que había sido incrédulo, Tomás. Tomás. Contando cómo había hecho, que tuvo que meterle su dedo. ¿Cuántos Tomases hay hoy? Ah, exactamente, cuántos Tomases. Estoy recordando a una persona que me ha dado muy buena impresión como una persona de bien. Estoy hablando de Máximo. Que en algún momento me voy a juntar con él para estudiar la palabra. Prometí juntarme y, bueno, a veces uno tiene distintas ocupaciones, no he podido hasta hoy. Pero lo voy a hacer, ¿no? Habían distintos personajes. Y esa gente iba a instruir a otra gente que no tenía nociones acerca de Jesús. Jesús, bueno, qué cosa más hermosa esa reunión. Qué cosa más deliciosa con un Cristo resucitado y que nunca más iba a sufrir, ni iba a ser nunca más crucificado. Resucitó para siempre. Y porque amaba a sus discípulos, no se quedó en el lugar que estaba preparado, sino que se llegó a ellos para decirles todas las cosas. No quiero adelantarme a Gladys para que ella siga consolando. Sí, Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Nuestra mente es incapaz de ponderar estas palabras. Todo el poder, todo el poder de la Deidad se despliega para la salvación de la humanidad, para la salvación tuya, para la salvación mía. Y dijo, vayan y enseñen. Díganles a la última de las criaturitas de este mundo que yo he muerto por ellos. Que yo voy a pagar por sus pecados. Que he pagado por sus pecados y que se va a hacer efectivo ese pago si ellos se arrepienten. La condena de muerte que pesaba sobre cada uno de los hijos de Adán es levantada por medio de mi sacrificio. Y pueden tener todo el que lo desee la vida eterna. Más imposible. Imposible. Me gustaría que pudieras leer y nuestros amigos pudiesen anotar Daniel capítulo 11, 3 y versículo 10 también dentro del 11. Daniel capítulo 11, versículo 3 y también el 10. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17. Y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 47. ¿Puedes leerlo? Sí. Dice que los sabios del pueblo van a instruir a muchos. Los sabios no son los sabios según este mundo, sino los que conocen la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y la ley de Dios, ¿no es cierto? Dice que enseñarán la justicia a la multitud. La justicia es el modo de vivir según la ley de Dios. Y dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es un desafío que Dios le propone a cada uno de los que hemos recibido su perdón, su justificación, su comprensión, todos esos beneficios que recibimos de Jesucristo. Él nos dice, vayan, compartanlos, instruyan sobre eso. Que nadie diga, yo no sabía, yo no sabía que Dios me amaba tanto. Esto es lo que estamos humildemente queriendo hacer en este momento, sabiendo que ese poder está presente en este momento, ¿no es cierto? para que cada uno de los que están viendo en este momento la televisión se acoja, se aferre y lo disfrute. Bien. Después, como decía Gladys, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Hasta el fin de los días de los días. Qué extraordinario. Nunca habrá un momento en que Jesús nos dejará. Y cuando hemos instruido a la persona, y la persona desea entregarse a Jesús, dice, bautizándolos, id, y doctrinada a la gente. Es decir, primero deben aprender antes de dar un testimonio público. Pero una vez que aprendieron, tienen que ser valientes. Dice, y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las preguntas que nos están haciendo los televidentes es, ¿cómo es el verdadero bautismo? Que si podemos hablar sobre el diezmo, otro, que hablemos acerca de la Virgen. Y todas estas cosas las vamos a desarrollar. Sobre la extraordinaria madre de nuestro Señor Jesús. Que si podemos hablar también, nos decía un chico universitario, sobre la Trinidad. Otro, ¿qué dice acerca del fenómeno ovni? Otro personaje nos ha dicho, ¿por qué nos atrae tanto el pecado, con tanta fuerza? ¿Qué hace Dios para solucionar esto que tenemos, este problema? Otro nos preguntaba, ¿qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? De los grandes monstruos que antes existieron, y que hoy hay muchos esqueletos de estos animales. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde salieron las razas y los distintos idiomas? Otro, sobre la personalidad del Espíritu Santo. Todas estas cosas las vamos a estar desarrollando, si así Dios lo permite. Fabio. Yo quería acotar allí algo que venía de lo que decía Gladys, en relación a lo que hemos leído. Esta gran comisión que manda Jesús a hacer, y allí estoy en medio yo, ¿no? Algo que no es. No soy nadie para cuestionar a nadie, ni para emitir un juicio de nadie, pero supongo que estarías en la misma vos. Gladys, nos sentimos inapropiados para hacer esto. Exactamente. El enemigo te dice, no, vos no vas a poder hacer eso. ¿Qué ejemplo sos vos para llevarle a otro tu palabra, y lo de los ejemplos? Me acuerdo una anécdota que no recuerdo bien quién me la contó, pero me quedó grabada a fuego en mi vida. Y era la de un hombre común como nosotros, viviendo en un mundo de pecado, pero que quería decirle que no al pecado. La cuestión es que salió a servir y a llevar la palabra como acá lo dice la Biblia claramente, ¿no? Ir y hacer discípulos por el mundo entero. Y cayó junto con un grupo por accidente en una tribu caníbal de África. Y es abandonado allí por el resto de sus compañeros. Me imagino todo el grupo y abandonado, Edgardo en medio, ¿no? La cuestión es que Dios estuvo en todo momento con él. En todo momento lo guardó. Se ganó el corazón de esta tribu, no podían hablar el mismo idioma. Ellos no entendían lo que este hombre de Dios quería enseñarles, pero empezó a hacer lo que dijo Jesús, ¿no? A disipular, a llevarle la palabra, pero con hechos. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y empezó a hacer la voluntad del Padre. A guardar los mandamientos y, por ende, por una cuestión de obra, empezó a ser imitado. Empezó a asistir a los enfermos, a enseñar a los que no sabían. Con el ejemplo, ¿no? La cuestión que vivió cinco años con los caníbales, sin ser devorado por ellos, ¿no? Una cosa tremenda. Es una historia real. La cuestión es que a los cinco años vuelven a pasar este grupo de amigos, hermanos en Cristo, y enseñando la palabra. Cuando llegan allí, le empiezan a contar y a hablar, a través de intérpretes, la vida de Jesús. Y los caníbales lo miraban. Y uno de ellos, al intérprete, le dice que ellos conocen a Jesús. Entonces se miran sorprendidos y le preguntan dónde lo conocieron. Y dice, Jesús vive con nosotros, le dijo el caníbal. Y ellos, admirados, dicen, bueno, queremos que nos muestre. Y le llevan al lugar donde estaba residiendo, junto con ellos, este amigo que se había perdido hace cinco años en ese lugar, que habían abandonado. Y ahí se dieron cuenta el poder del testimonio, ¿no? El poder de el hacer y no decir. Qué importante es poner manos a las obras hoy, cuando Dios nos llama. Id y haced discípulos por el mundo. Y vos decís, soy incapaz de hacerlo, no conozco la palabra de Dios. Lo único que yo puedo hacer hoy es respetar y guardar sus mandamientos y ser obediente a lo que Él me dice. Pero esto no es mi tarea. El testimonio es tan importante, es tan fundamental, que queda reflejado en esta pequeña anécdota de un hombre común. Un hombre que fue, sin lugar a dudas, usado por el Espíritu de Dios. Así es. Jesús vino a establecer un reino. Pero, ¿qué clase de reino? Un reino espiritual. Todo se cumplió de acuerdo a las Escrituras. Y como dice Fabio siempre, todo Dios lo dijo desde antemano. Ahora, yo le voy a preguntar a Fabio, ¿cómo opera la religión de Cristo? ¿Cómo opera? La religión de Cristo no opera por la fuerza. No es algo que, en forma puntual, interrumpa nuestras vidas, se apodere de nuestras vidas por la fuerza y empiece a funcionar. Así obra otra fuerza, que es la del enemigo, la del opositor. Los cristianos no fueron los que persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron. Jamás. No confundan, por los frutos los conoceréis. Entonces, eso no es de Dios. En el nombre de Dios se han hecho tremendas aberraciones. Pero, ¿quién usa el nombre de Dios? Dice, no fueron los cristianos los que impusieron a los pueblos autóctonos la manera en que debían adorar a Dios. En el mensaje de Cristo no hay violencia física. Ni imposición de costumbres. Ni manipulación psicológica. El cristiano es convicción, el cristianismo, mejor dicho, es convicción profunda que lleva a la acción. Así es. Así empiezan a funcionar las cosas de Dios. Cuando uno las conoce, tiene dos caminos, precisamente. El de endurecer su corazón y alejarse de Dios. O el de doblar sus rodillas es quebrar sus rodillas, tener un arrepentimiento verdadero y comenzar a caminar siendo una nueva criatura. De allí el ir, disipulada a otros y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Allí hay un gran significado que vamos a estar viéndolo precisamente con el tema del bautismo. Este bautismo que manda Jesús a sus discípulos que a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de lo que hasta aquí fue, comience a vivir una nueva vida. Como la de la resurrección que hacía muy poco tiempo había ocurrido con el mismo Jesús. El arrepentimiento significa un cambio de vida por decisión propia. El Evangelio nos invita, hasta nos suplica, pero jamás nos presiona, jamás nos obliga. Y así debemos actuar nosotros con las demás personas. Deben saber que estamos anhelantes porque conozcan a Jesús, porque se entreguen a Jesús, pero en ningún momento debemos ser cargosos, molestos, odiosos. Ese no es el método de Jesús. Aquí tenemos un libro donde dice que Jesús no se conforma con anunciar simplemente las bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así debemos presentar nosotros las riquezas de la gloria del don inefable. Hay vendedores que venden cualquier cosa ponderándola. Y nosotros tenemos que decir algo que es cierto, la verdad más grande del universo, que la vida eterna nos es ofrecida gratuitamente y cómo no debiéramos presentarlo en los términos más bellos, más seductores. Pero eso no ha sucedido así muchas veces durante la historia, ¿no? y a veces hay resentimientos en distintos pueblos acerca de la religión cristiana. Jesucristo no es el responsable de todo eso. En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto que parece una teoría es comprobable. Lo puede comprobar cualquiera que le diga a Jesús soy tuyo, soy tuyo. Pero para decirle a Jesús soy tuyo es menester que Jesús nos libere. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es una persona es la persona de Jesús. uno puede ser libre únicamente cuando Él nos libera. Esto se lo decía a los judíos y los judíos dijeron ¿cómo tú dices seréis libres si nunca estuvimos como esclavos? Se habían olvidado de la esclavitud por muchos años que estuvieron en Egipto y se olvidaban de que el pecado es la peor de las esclavitudes y únicamente yo he podido dejar la cantidad de pecados que yo he tenido durante distintos tiempos de mi vida cada vez eran mayores los he ido pudiendo dejar por la liberación que Jesús ha hecho de mí. No hay ninguna persona de por sí misma pueda tener virtudes para la salvación. La única virtud de salvación está en Jesús. Ni siquiera las religiones tienen virtud para salvar. Únicamente en Jesús está la salvación. Es el único medio por el cual podemos llegar al conocimiento del Padre. Jesús dijo me voy yo para enviaros el Consolador la tercera persona de la divinidad el Espíritu Santo el que trabaja en este momento en ti y en mí. Así que si Jesús nos libera realmente vamos a ser libres. en Jesús me escondo para decir estas palabras que Él utilice esta boca este cuerpo para glorificarle a Él es el único bueno entre los seres humanos es el único que te puede ayudar a ti y a mí y que está dispuesto. Él quiere que esto se transmita a ustedes y ustedes se lo transmitan a otra gente y esto llegue hasta los confines de la tierra la salvación a través de Dios. Ese Cristo que se ejemplifica con el camino la verdad y la vida nos dice que os daré la verdad y la verdad os hará libres ¿no? La verdad en un mundo de engaño en un mundo de confusión en un mundo destruido por el pecado la cuestión es que el pecado aquel que nos separa de Dios aquel que ha hecho estragos en la humanidad a lo largo de toda la humanidad desde el mismo comienzo con Adán y Eva cuando uno empieza a leer las escrituras y ve como el pecado ganó aquella pulseada por un hombre la redención es ganada por otro hombre el mismísimo Dios hecho hombre a quien estamos predicando muchas veces dice pero ustedes predican a Cristo predicamos a Cristo es así no nos predicamos a nosotros mismos somos vasijas de barro y eso ojalá Dios el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra pueda quitar las vendas de los ojos que ha puesto el otro Dios el Dios de esta tierra el engañador porque a partir de allí más de una vez podemos entender lo que dice la misma palabra que al ver un poquitito de la gloria de Dios un poquitito de la luz de Dios queremos ver toda el efecto multiplicador que hacías mención recién que impresionante el dynamis que hay detrás de todo esto eso que poníamos como ejemplo que un poquitito de masa leuda todo hablando de cuando uno hace allí la masa y pone un poquito de leudante y se va agrandando aquellas que son cocineras como como emilse y como tantas amas de casa cada vez que hagan eso que recuerden va multiplicándose un poquitito que dejemos ver allí entonces a través de Dios su palabra y su conocimiento y querer más ahí está en el ejercicio fundamental el pecado nos separa de Dios el pecado nos separa de Dios y lo único que nos une es Jesús bien vamos a permitir que Gladys nos cuente acerca de la obra que Pedro tuvo con la gente que le oía después que Jesús le dio este mandato y Pedro lleno de poder que decía exactamente después que Cristo resucitó y ascendió los discípulos de Jesús estaban muy unidos confesaban sus pecados unos a otros y se daban ánimo unos a otros entonces el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia primitiva y Pedro como portavoz de los discípulos presentó a Jesucristo como el Redentor del mundo como el Mesías que tanto había esperado la humanidad y decía este Jesús a quien vosotros crucificasteis él es nuestro Salvador entonces los que le escucharon que tal vez hacía unas semanas habían dicho crucifícale crucifícale se compungieron de corazón reconocieron que no era un hombre común ni lo que aquello de lo que lo acusaban como blasfemo sino el Hijo de Dios y entonces dijeron ¿qué haremos? díganos qué debemos hacer ahora y Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo arrepentíos eso era lo que decíamos recién ¿no es cierto? de un cambio de vida y bautícese bautícese es un es un pronunciamiento es un posicionamiento de parte de Jesucristo el capitán de las huestes del Señor ¿no es cierto? vamos a luchar contra el mal con él vamos a ser sus siervos para los que él nos envíe y y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad es la que nos habilita para luchar contra el mal porque es una guerra es una guerra no no son guerras ficticias las que llevamos lo que debían enseñar los discípulos a cada criatura era que hay una contienda enorme infinita entre el bien y el mal y cada uno de nosotros decide qué vamos a hacer con nuestras vidas si nos vamos a poner de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios por eso dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros luego de cumplir las condiciones el Espíritu Santo nos iba a acompañar con el Jesús interno a través del Espíritu Santo podemos comprender cómo era Jesús porque el bautismo es en el nombre del Padre ¿por qué en el nombre del Padre? el Padre es la voluntad absoluta que gobierna el universo por voluntad suya fuimos creados por voluntad suya nos rescata nos redime del pecado en el nombre del Hijo el autor de nuestra salvación el que lo llevó a la práctica a la concreción él dio su vida por cada uno de nosotros para rescatarnos del mal y en el nombre del Espíritu Santo que es el Dios que nos habla internamente y que produce internamente los cambios porque psicólogos o psiquiatras podrán decir en qué estamos fallando pero no nos dan el poder para vencer el mal y seguimos esclavos esclavos de nosotros mismos el Espíritu Santo en cambio nos habilita para vencer el pecado y no tiene límites la esfera de estos profesionales es reducida cuando la comparamos al poder de Cristo que no tiene límites bien vamos a seguir en un instante vamos a dejar la interrupción en este momento y se pone emocionante porque es la solución para ti y para mí así que adelante señor director en la paciencia de Dios podemos prosperar esperemos también nosotros a que otras personas puedan comprender esto la misma paciencia que Dios nos ha tenido debemos tenerla para con los demás es menester arrepentirnos cuando reconocemos nuestras fallas y que es arrepentimiento es sentir dolor por el pecado y la firme convicción es decir hacerle una cruz a lo malo y entregarnos en los brazos de Jesús solucionar las heridas que podamos haber causado pidiendo perdón humillándonos pero si la salvación es lo más grande que podemos esperar y las palabras más bonitas que podemos escuchar tus pecados te son perdonados Fabio si quiero leerles aquí otro evangelio otra cámara y dice Lucas 24 47 para aquellos que quieren seguirlo Jesús está aparecido allí a los discípulos y les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados lo que estábamos comentando recién Edgardo aquí en a todas las naciones en todo el mundo la otra vez traté de averiguar un poquito allí sobre dónde se conoce el evangelio prácticamente en toda la faz de la tierra se habla de el verdadero evangelio de llamarlos arrepentimiento verdadero y cómo sabemos dónde está el arrepentimiento verdadero primero para arrepentirnos tenemos que saber que estamos equivocados exacto yo cómo me voy a arrepentir de algo que yo no sé o que no he tomado conciencia no he tomado conciencia cómo me voy a arrepentir me arrepiento casi por una cuestión y bueno sí me arrepiento como a los locos le digo que sí para que no me no me contradiga entonces primero el entendimiento tomar conciencia y y arrepentimiento de los pecados y qué es pecado cómo descubro el pecado lo hemos hablado mil veces cómo descubro yo cómo sé que yo estoy en pecado en un mundo que confunde todo por ejemplo Dios permitió la carta de divorcio por la por la dureza del corazón eso es pecado divorciarme Dios lo permitió lo que es pecado cuál es entonces bueno el pecado queda al descubierto con la ley de Dios el conocer la ley de Dios yo me puedo arrepentir si conozco la ley de Dios porque sé que la estoy transgrediendo qué cuestión lógica pero parece tan fácil explicada de esta manera pero hay gente que si yo no se lo repito como me lo repitieron a mí varias veces el efecto multiplicador el de repetición y por eso lo vuelvo a hacer repetir la ley de Dios compartíamos ahí en el corte uno de los diez del decálogo uno de los diez decálogos el primero el primero no tendrás Dioses ajenos delante de mí es decir que si yo tengo un Dios ajeno delante estoy pecando estoy transgrediendo la ley no poniendo a Dios en primer lugar en primer lugar vamos a ir conociendo todos en nuestro programa programa tras programa vamos a ir conociendo y en todos los programas que nuestra productora haga van a estar allí mostrados porque queremos que la gente empiece a conocer que es pecado el pecado a ver si queda claro nos divide de Dios nos separa de Dios nos trae desgracia nos trae desgracia nos trae consecuencias tremendas tristeza nefastas nos aleja de la felicidad de este mundo no solamente de la promesa de Dios de la felicidad de este mundo miren lo que les digo Dios quiere que seamos felices así es entonces una vez descubierto el pecado puedo arrepentirme puedo decir yo lo hacía porque no me daba cuenta señor no lo quiero hacer más y a lo mejor vuelvo a caer a lo mejor vuelvo a caer Dios me va a perdonar le pido perdón a Dios me perdona pero no seguir haciéndolo a conciencia porque ya eso no es arrepentimiento no no lo que pasa es lo siguiente que estamos acostumbrados a vivir mal estamos acostumbrados al pecado y es algo que se mete hay algunos pecados que se llaman inveterados metidos que soy yo mismo yo mismo soy pecado entonces despacito el Espíritu Santo va haciendo la operación milagrosa de que yo llegue a odiarle el pecado por eso todo con mansedumbre todo despacito hay que reconocerlo y reconocerse Edgardo amén porque yo he estado con mucha gente disculpenme que disienta con usted en este sentido yo he estado con mucha gente que lo reconoce pero no se reconoce es muy tosuda dice sí pero Dios es el Dios perdonador me va a perdonar si yo lo hago 490 veces 7 por 70 me los va a seguir perdonando pero no podemos burlar ahí está recordemos el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo es el mismo pero mucha gente dice el del Antiguo era un Dios duro un Dios malo no es el mismo es el mismo Dios lo que pasa que en el Antiguo se deja mostrado precisamente que lo peor que nos puede pasar es que Dios se aleje de nosotros y vuelvo a reiterar Dios no se aleja de nosotros el pecado nos hace alejarnos de Dios sí este mundo ha tenido líderes que han luchado por la igualdad entre los seres humanos y yo creo que el líder de los líderes es Jesús porque Él nos envió a toda criatura a los japoneses a los hindúes a los aarios a los mediterráneos a toda criatura a los incas a nuestros hermanos en todo el mundo no hizo diferencia de clase no hizo diferencia de posición social no hizo diferencia de sexo ni si son ignorantes ni si son cultos Jesús ofrece el perdón a toda criatura pero lo que a mí más me llama la atención porque nosotros podemos sacudirnos todas esas discriminaciones pero nos queda una el pecador el pecador al que se portó mal lo hacemos a un lado sin embargo Jesús dirige sus llamamientos más apasionados al pecador al que está en la peor de las condiciones al que está sumido en su miseria a ese dirige el mayor de los llamamientos porque ahora por ejemplo la gente sabe ver como que el alcoholismo es una enfermedad o la drogadicción es una enfermedad pero el pecado también es una enfermedad es una enfermedad mortal que tenemos muy adentro y únicamente el poder de Cristo nos puede ayudar entonces cuando vemos a un pecador que debemos hacer tratarlo con ternura tratarlo con consideración tratarlo con esperanza de que puede salir de esa situación eso es lo que Jesús hace con nosotros o no o cuantas veces caímos en la misma cosa y ya no nos perdonamos a nosotros mismos y todavía Jesús nos invita de nuevo otra vez otra vez más yo quería leer una cita muy bonita que dice cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver o mirar sobre él nadie ha caído tan bajo nadie es tan vil que no puede hallar liberación en Cristo el endemoniado en lugar de oraciones no podía sino pronunciar las palabras de Satanás sin embargo la muda súplica de su corazón fue oída ningún clamor de un alma en necesidad aunque no llegue a expresarse en palabras quedará sin ser oído los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza son invitados por el Salvador echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo sí que hagan paz conmigo los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá el Señor dice será quitada la presa al valiente nosotros que estábamos en poder de Satanás habrá alguien que nos libere de semejante poder y dice así empero dice Jehová la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto del fuerte será librada y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos hay un ejemplo que me encanta Isaías Isaías fue un profeta que vivió unos 600 700 años antes de Cristo y fue un un maravilloso profeta que se le dice que el libro que él escribió es el evangelio del antiguo testamento ustedes léanlo y van a ver que bello que profundo que es 50 años estuvo trabajando por el pueblo de Israel y como murió murió aserrado lo cortaron con un serrucho quien lo hizo el impío Manasés el rey que dice que derramó sangre inocente desde un extremo hasta el otro de Jerusalén y desafió al Dios del cielo en el mismo templo de Dios ponía imágenes de ídolos tenía comunión con los demonios y toda cosa aborrecible era perpetrada por él lo que más le dolió a Dios fue que arrastró al pueblo de Dios en la desobediencia y entonces Dios permitió que los asirios llegaran lo apresaran y lo llevaran cautivo lo llevaban como se llevan a veces a los cerdos con garfios con ganchos y él yendo de camino a Babilonia se humilló reconoció al Dios verdadero al Dios de sus padres y pidió sinceramente perdón a Dios y Dios lo perdonó lo perdonó y le restituyó el reino y no solamente que se arrepintió sino que después ese rey deshizo las obras malas que él había hecho hasta donde pudo y obró bien obró correctamente la Biblia no dice si se va a salvar dice que se arrepintió y yo me imagino cuando Jesucristo regrese y estemos los redimidos allí cuando se encuentre Manasés con Isaías ¿no? que tremendo que maravilloso yo no me lo quisiera perder eso pero lo que quiero decir es que la gloria de Dios consiste en perdonar al mayor de los pecadores dice que aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva hacia él los perdona y luego nos envía al campamento del enemigo para que traigan otros que nos recomienda ante Dios nuestra gran necesidad gracias dice señales que acompañarían a los mensajeros de Jesús dice que en su nombre echarían demonios yo lo he experimentado y los demonios se tienen que sujetar y se tienen que ir bajo el poder de Jesús sanarán enfermos también lo hemos experimentado hablarán nuevas lenguas yo no he tenido necesidad de ese don en algún momento lo vamos a estudiar porque el diablo utiliza algunas de estas cosas para engañar a la gente ocurrirán milagros entre los hijos de Dios y lo que estamos experimentando en este momento es un milagro ¿no es cierto Fabio? así es yo me quedé muy enganchado con lo que dijo Gladys y recuerdo aquella promesa de Dios que es promesa de Dios y que dice que no importa lo profundo que hayas caído que más se ensalza a Dios de sacarte de allí ¿no? es nuestra voluntad y alguna vez compartimos Gladys fuera de micrófono aquellos que nos preguntamos ¿no? quienes estarán al lado de Jesús exactamente quienes estarán más pegados a Jesús y hablando del que más se humilla es muy importante y bueno quizás el que más profundo haya caído esté al lado de Jesús no aquel que ha sido santo y haya guardado los mandamientos a lo largo de toda su vida ese también también va a estar pero los que van a apuntalar el trono de Dios los que lo van a dejar bien sentado que es misericordioso y compasivo van a ser aquellas personas que más Dios les perdonó además porque han tenido hablabas de Manasés recién porque han tenido que remar contra sí mismos y vencer el pecado y si esos pudieron vencer ¿quién no puede vencer? el mal que vive dentro de mí me acuerdo de lo que decía Pablo no hago el bien que quiero para mí sino el mal que vive dentro de mí en el reconocimiento en el reconocimiento en el arrepentimiento también debemos de saber algo muy importante segundo mandamiento lo vamos a empezar a ver en algún momento en nuestro programa segundo mandamiento dice soy el Dios celoso que vi la maldad de tus padres la vio en mí la vio en mis hijos y las ve en mis nietos y ahí viene la promesa él vio la maldad la consecuencia de esa maldad que se hereda como heredo el color de ojos dice tenés el color de ojos de tu abuelo tenés el caminar de tu papá me van identificando tengo todo todo es herencia y ahí recuerdo eso lo que dice Pablo no hago el bien que quiero sino el mal que vive dentro de mí esa herencia ¿no? y volviendo al segundo mandamiento soy el Dios celoso que vi la maldad de tus padres en vos en tus hijos y en tus nietos pero hago misericordia la recompensa la promesa de Dios pero hago misericordia ¿con quién Señor? ¿a quién le haces misericordia Padre Amado? a los que me buscan yo te busqué Señor de oídas te oía más ahora mis ojos te ven te busqué Padre Amado y aquellos que guardan mis mandamientos la importancia del decálogo de la ley de Dios que el enemigo ha logrado tergiversarla ha logrado cambiarla ha logrado lo que la palabra dice allí en Daniel en las profecías por eso la importancia de las profecías y yo hoy entiendo lo que Edgardo se afana tanto y las profecías son maravillosas es tremendo y yo digo no entiendo nada lo que me dice Edgardo y hoy entiendo lo que quiere decir es que Dios no va a hacer nada sin antes anticiparlo bien saben y les dijo y comenzarán esta orden de ir y enseñarle a los demás desde Jerusalén y esto tiene una significación para el pueblo de Dios ahí primero tenían que tener oportunidad los que decían ser pueblo de Dios como en nuestra familia la primera obligación que tenemos es entre los nuestros de darle testimonio porque el evangelio se predica por testimonio y entonces dijo como promesa he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que hermosa promesa y dice que no tenemos nada que temer a menos que nos olvidemos como Dios nos ha ido guiando hasta este momento bueno el tiempo se ha ido pero hay una cosa importante Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo lo que no significa que no tendríamos problemas sino que Él estaría con nosotros dice Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución hambre desnudez o peligro o espada no antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro como ustedes ven queridos nuestros no queremos como decía Fabio predicarnos a nosotros mismos estamos hablando lo que Jesús preparó estamos hablando hablando del plan que trazó para ti y para mí dijo todo lo que está sucediendo ahora como el mundo se está destruyendo pero tenemos la gran oportunidad y queremos que ustedes sepan que si quieren conocer profecías con fecha estamos dispuestos en nuestros domicilios a recibirlos queremos que esté claro nuestro teléfono que nuestro señor director pueda ponerlo para que ustedes puedan llamarnos y estaremos para servirles porque más bien aventurada es cosa dar que recibir que Dios los bendiga a ustedes y a nosotros acá Gladys quiere decirles algo si lo más lindo de todo porque dice será predicado de este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin tenemos que unirnos para que eso se haga claro es imposible creer en Jesús y no creer en el fin del mundo los que dicen que son cristianos pero no quieren hablar del fin del mundo no son cristianos Jesús ha asegurado que este mundo de pecado va a terminar y que va a empezar un reino de paz y de amor que no tendrá fin que será para siempre jamás entonces ¿cómo nos vamos a llevar la palabra de Dios hasta el último de los rincones y tenemos semejante promesa semejante maravilla cuando se cumple esta orden y enseñarle a todas las personas sin distinción sin hacer acepción de personas entonces vendrá el fin es decir la última señal que se va a cumplir Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino a toda criatura a toda persona por testimonio por eso está Fabio acá está Gladys acá estoy yo hay otros amigos que nos están rodeando hay otros amigos que están juntándose los sábados a las 5 y media de la tarde en mi casa que ya casi no cabemos ¿para qué? para prepararnos para dar testimonio de Jesús que Dios te bendiga con una bendición que no es solamente un dicho para tu salvación y la de los tuyos en el nombre de Jesús gracias gracias Fabio gracias Gladys gracias a ustedes gracias 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 ¡Gracias!